Con la presencia de representantes de distintos países dio inicio el seminario Gobierno Societario, desafíos para la región y para las pequeñas y medianas empresas. El encuentro que está organizado por la Comisión Nacional de Valores se desarrolla en la sede central del Banco de la Nación Argentina. La Comisión de Valores le está exigiendo a las empresas que cotizan en bolsa que en la información que da el público haya información amplia y precisa respecto a cuestiones que pueden afectar el funcionamiento de las empresas o eventualmente beneficiar o perjudicar a los inversores más chicos. Particularmente, ¿cuáles son las actividades o los contratos entre las empresas vinculadas entre sí? Nosotros hemos visto muchas situaciones donde este ha sido un tema central, por ejemplo en papel prensa, por ejemplo, donde es importante que sean claras las negociaciones que hay entre una empresa y quienes las controlan y que esto no vaya en detrimento de los inversores. Y, bueno, mucha más información vinculada entonces también con cuestiones que hacen al funcionamiento de los directorios de las empresas, los honorarios de las empresas, que hacen las empresas con sus reservas, ¿no? Hemos visto esto particularmente, hubo dos casos muy claros, ¿no? El caso de Clarindo, el caso de Siderar, del grupo Techindo, que se ha planteado precisamente tanto a nivel de la CNV o de la justicia, este hecho de que, bueno, no hacer un mal uso de las reservas y, bueno, tratar de actuar en beneficio de las empresas y de los inversores. Hemos hecho este seminario para que también conocer la experiencia de España, de Brasil, donde todos los países se están discutiendo tener mayores y mejores regulaciones. La Argentina tiene unas fortalezas que dan continuidad y garantía a la sustentabilidad del crecimiento y en ese marco creo que es posible desarrollar un mercado de capitales para financiar a la inversión, para ayudar a este crecimiento y esta mejora, este nuevo código gobierno societario, creo que es un mojón importante para desarrollar el mercado y garantizar un proceso de crecimiento con inclusión social en el marco de un mayor y mejor financiamiento para el país.